cuerda vocal, entonces como yo trabajaba en Alemania se vino a Alemania, él vivía en Bolivia entonces me dan una lista en la clínica que llene y yo a todo puse nein, nein en alemán no, 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 no entonces vienen los médicos y me dicen yo era un profesor en ese, allí me dice, el profesor, señor profesor me dice, tal vez usted como es extranjero, no ha entendido todas las preguntas, porque usted ha puesto no, 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 no a todo le dije, yo hablo perfectamente alemán son 12 años que vivo acá me he doctorado en Alemania y entiendo perfectamente cuál es su preocupación, es que usted ha puesto no a todo, le dije no porque mi papá nunca ha tenido esto nunca ha tenido esto, nunca ha tenido esto lo que pasa es que ustedes tienen todo acá son países tan ricos pero se enferman de todo y el promedio es que cada hombre de 70 años ya ha sido operado 4 o 5 veces mi padre nunca había sido operado hasta ese momento porque su vida era sana entonces se dan cuenta que no se trata, queridos amigos solo del tema de la fe se trata de valores se trata que cuides tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo cuántos venenos estamos introduciendo a nuestro organismo porque nosotros, claro todo tiene que ser placer, placer, placer y entonces los reyes de nuestro organismo son estos yo solamente he visto a hombres a humanos quiero decir haciendo lo siguiente han ido a una gran fiesta donde les han ofrecido un asado como es invitación han comido y han devorado todo y como no pueden más se empiezan a aflojar el cinturón para seguir comiendo yo no he visto un sapo que haga eso ni una vaca o sea nosotros estamos perdiendo el sentido de la templanza y yo no quiero pelearme aquí alguien me ha dejado una cajetilla de cigarrillos que no quiero decir de quien será no se pero el tabaco por ejemplo la gente se queja doctor tengo problemas de la memoria cuando la persona fuma mucho los metabolitos los residuos del tabaco se convierten en plomo en el cerebro y el plomo inhibe la acetilcolina que es esa sustancia patrona de la memoria y por eso empiezan a perder la memoria y quieren que yo les ayude en mi consultorio pero no quieren dejar de fumar yo no estoy diciendo que nos privemos de las cosas bonitas de la vida pero si que cuidemos aquello que nos hace daño por el placer de fumar de beber etcétera y hacer caso a la parte más primitiva de nuestro organismo todos estos centros los tiene el ratón el conejo el gato igualito la diferencia está que nosotros tenemos un lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional que es patrón que tiene que ayudar a dominar eso pero no lo estamos haciendo porque ellos nos han ganado ahora solamente para escuchar lo que les voy a decir ha valido la pena que venga porque es un descubrimiento muy nuevo yo no lo he hecho lo ha hecho un colega mío el profesor Letú es un trabajo muy muy bonito ustedes tienen momentos en los cuales han dicho algo y se han arrepentido no debería haberlo dicho o has actuado de una manera que no era conveniente y después te has arrepentido ¿sabes por qué sucede eso? esto es un nuevo descubrimiento en el cerebro tenemos dos centros importantes que se llaman las amígdalas que no son las de la garganta estas están en el cerebro estas amígdalas son muy importantes para nuestra vida emocional entonces cuando tú le dices hola mi amor ¿cómo estás? ¿y a ti qué te importa? esa respuesta tan fuera de lugar a mi emotivo hola mi amor ¿cómo estás? ¿a ti qué te importa? yo no te he preguntado y te ruego no me lo preguntes más entonces el momento que una persona actúa así has recibido mis palabras hola ¿cómo estás? y en vez de que mis palabras vayan al lóbulo prefrontal y evalúe mi amabilidad porque también yo puedo ser otro ordinario y ni preguntarle ¿qué me importa? ¿no es cierto? pero yo soy muy amable soy mexicano entonces le he dicho yo digo ¿cómo estás? estoy bien pero como me ha respondido mal quiere decir que la persona al recibir mi saludo no ha pensado no ha reflexionado y me ha respondido con las amígdalas estas son las personas que digo las amigdalianas las personas nerviosas agresivas esos amigdalianos no han venido hoy por si acaso comprendo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando nos dicen cosas fuertes que merecen también una respuesta a veces porque claro hola ¿cómo estás? ¿a ti qué te importa? yo podría responderle también de una mala manera tienes razón de un pobre tipo como tú no me debería importar nada o sea una palabra puede tirar a otra hay un escritor muy famoso que viene de origen muy humilde y en una gran reunión en Inglaterra entre los lords un lord le dice pero yo sabía que su padre era un pobre sastre y era muy humilde ¿cómo es que usted se ha vuelto un gran escritor? y le dijo el escritor yo también sabía que su padre era un gran señor ¿cómo es que usted no se ha convertido en un gran señor? ¿comprendes? o a Winston Churchill una mujer al premier inglés una mujer le dice Churchill era un gran político si yo fuera tu mujer te daría veneno y él le dice y si yo fuera tu marido me lo tomaría entonces a veces una palabra tira a otra pero lo que yo quisiera recomendarles es que hagan una reflexión si ustedes son personas muy impulsivas muy primarias las personas primarias son amigdalianas si son amigdalianos háganse el mandamiento número once voy a contar hasta once antes de responder y si no puedes multiplicas por once así no te vas a equivocar así no vas a dañar somos preciosos somos buenos tipos yo saben cada tres días viajo por el mundo cada tres o cuatro días estoy en una ciudad o en un país distinto no saben la fatiga que es eso para empezar voy al aeropuerto si es que la 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 counter del aeropuerto es buena persona me va a dar un buen asiento si no me va a dar el peor voy a llegar a un lugar y voy a llegar voy a tomar un taxi y el tipo me va a engañar porque me hace dar vueltas entonces cada vez estás asustado si te están engañando o no vas a un hotel el camarero el botón es que no te quiere llevar la maleta y deja que tú te la llevas y después te dice la propina o sea yo dependo todo el día de la gente y me he acostumbrado a ser muy agradecido a la gente que es amable porque dependo siempre de la gente entonces no hay derecho que entre nosotros nos tratemos mal sobre todo saben que me ha preocupado quisiera que alguien me traiga mi libro por favor por uno de mis ejemplares porque no tengo uno solo aquí está a mí me voy a hablarles de la parte emocional porque el tema de la vida emocional es sumamente valioso nosotros somos seres humanos que hemos sido criados con mucho cariño en nuestro hogar entonces ¿por qué ahora tu marido viene y te golpea? 50% de la mujer latinoamericana ha sido maltratada físicamente 47% de los hijos de padres maltratadores se han vuelto a su vez maltratadores el hecho de que yo te ame no quiere darte derecho para que me maltrates mi cariño es gratuito y deberías estar agradecido a mi afecto a mi estima entonces eso es lo que yo quisiera que ustedes lo vayan meditando en estos estudios lo que a mí me ha sorprendido ha sido descubrir de que con la palabra herimos a quienes más amamos no herimos a los enemigos herimos a quienes más amamos y esta es la parte emocional